Pido la paz para esta vida Quisiera deponer mis almas Parar con esta hostilidad Que no conduce nada Te propongo una tarea Algo llamando a tu conciencia La vida ya me está amando Y de estar en dos ser indio Pero no da sus pasas Porque la sufrir parte Y a pedir perdón Perdóname Perdóname No sé cómo hablar Perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres salir Perdóname Perdóname Vivo la paz para esta guerra Amor, perdóname 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 Perdóname